Gracias al magnífico personal que tiene esta Administración y quiero que hoy sea un día más para reconocerlo. Francamente, lo que desde fuera se conoce como el engranaje administrativo, el servicio que tenemos que prestar a los ciudadanos, yo creo que a pesar de los momentos tan complicados que hemos tenido que vivir y que todavía estamos atravesando y tenemos que terminar, pues se está funcionando bastante bien. Que Castilla-La Mancha apuesta por las nuevas tecnologías, que queremos tener una Administración accesible, eficaz, moderna, que queremos tener una Administración cercana y que queremos ayudar también a que nuestras empresas, todos los sectores productivos puedan sentirse acompañados por tener un instrumento, unas herramientas que les permita ser más competitivos en un mundo global, como es el mundo actual, donde la productividad en gran manera depende de un buen acceso a las nuevas tecnologías. Pues claro que se nota lo que es la Administración electrónica. Por lo tanto, es algo que nos llega a todos y va mucho más allá de lo que a veces alguien podría pensar. Esto es algo para el futuro, para los jóvenes. No, esto es algo para allá, para todos y nos hace más fácil la vida. Y también vamos a poder poner en marcha el que será conocido como el portal agrario, que incluirá una oficina rural virtual, una herramienta que va a permitir, por ejemplo, a los agricultores de nuestra región que puedan seguir la tramitación de su solicitud de la PAC telemáticamente. Y esto es muy importante y también da mucha tranquilidad a un sector como el sector primario de nuestra región, que es un sector fundamental para el desarrollo empresarial. Una de las principales medidas también que contempla el eje de la Administración fácil es la creación del espacio oficina móvil. En este espacio oficina móvil se pone a disposición de nuestras empresas, de forma gratuita, un conjunto de aplicaciones web que les va a permitir incrementar su productividad. Este plan estratégico cuenta con un presupuesto de 120 millones de euros, 2015-2018, y se sustenta en cuatro ejes de actuación. Cuatro ejes de actuación integrados en la Administración digital, el primero de ellos, la Administración fácil, la Administración abierta y colaborativa, y la Administración preparada y sostenible. Cada uno de estos ejes se vertebra en un total de 95 medidas, como les comentaba antes, que están centradas en los destinatarios del plan y, en general, en toda la sociedad castellano-manchera. Todas las acciones que contempla el plan, absolutamente todas, se basan en priorizar una que es esencial ya en estos momentos, y es el despliegue de la banda ancha ultrarrápida de 30 megabytes por segundo, en línea con lo establecido por la Agenda Europea. Para este despliegue de la banda ancha ultrarrápida, el Gobierno de Castilla-La Mancha incorpora en este plan una inversión de 35 millones de euros. Esto sí va a ser un salto cualitativo importantísimo en toda la región. Nosotros somos una región muy grande, muy extensa, con una parte muy importante de medio rural, donde es difícil el acceso a las nuevas tecnologías y a la rapidez en las nuevas tecnologías. Y este despliegue es muy importante para una región como la nuestra, donde en el mundo rural también tenemos que buscar, y es parte importante de nuestro desarrollo económico y empresarial. Nos han permitido un ahorro indirecto para los ciudadanos de casi 650 millones de euros, de acuerdo con los baremos establecidos para el coste de los servicios y de la Administración por organismos internacionales tan reputados y a los que pertenece España como la OCDE. Por lo tanto, la Administración electrónica, además de ser más cercana y más eficaz, también nos hace ahorrar costes y dedicarlos a aquello que es más necesario. Otro ejemplo también es el de la informatización de los procedimientos. En el año 2011 teníamos un 25% de los procedimientos informatizados. Y hoy, gracias a la excelente labor del personal de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de que hemos creído todos en ello, porque esto hemos sido todos, pues tenemos un 60% de los procedimientos administrativos informatizados completamente y un 100%, es decir, y todos, están informatizados en una fase, que es la fase de inicio. Es decir, ya se pueden iniciar todos los procedimientos administrativos en la red.